¿Por qué si sabemos qué hacer? ¿Y cómo hacerlo? ¿Por qué la gente en la organización no lo hacen? Decía Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser. ¿Por qué la gente si lo sabe no lo hacen? ¿Por qué? Porque eso lo entendí un día leyendo el libro de los siete hábitos de COVID. Como que desperté y me dije, oh, ya entendí por qué la gente no lo hace, aunque saben qué hacer y cómo hacerlo y tienen el por qué hacerlo, no lo hacen por esta sencilla razón. El torbellino del diario vivir. O sea, cuando el torbellino del diario vivir, todo el mundo tiene 24 horas en el día. Como empresario de redes. Estas 24 horas del día. Muchas veces se diluyen y se nos va el tiempo en la vida familiar, con los amigos, en las cosas que hacemos. Hacemos veces, hacemos deporte y hacemos gimnasio, ver la televisión, todas las distracciones que tiene este mundo virtual, ver el Facebook, ver los WhatsApp. Cuando venimos a ver, se nos fue el tiempo. Y en el negocio de redes, oye bien, en el negocio de redes, el torbellino tiene mayor importancia. Porque cuando tú eres empleado y tú tienes un empleo del cual ese empleo te genera un salario. Tú cumples con un horario de trabajo. Y el jefe te dice, tienes que entrar a las ocho y vas a salir a las cinco de la tarde. ¿Y qué tú haces? Todos los días llegas a tu empleo a las ocho y sale a las cinco. Tú no dices, no, 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 jefe, no me gustan las ocho, póngame las diez. No te van a dar el empleo, vas a quedar desempleado. Pero ¿qué se le pasa en este negocio? En este negocio nosotros somos nuestro propio jefe. Somos nuestro propio supervisor. Si nosotros no somos disciplinados empresarialmente, y ahora más que nunca, porque ahora tenemos un negocio verdaderamente con base en el hogar. Sí, tú sabes que los negocios de redes se decía por muchos años que son negocios con base en el hogar, pero eso no era real prácticamente porque era un negocio que nacía en el hogar, pero íbamos afuera del hogar a otros hogares, a otras casas a compartir. Pero ahora es verdadero que el negocio lo estamos haciendo desde el hogar. Yo estoy en mi hogar, en mi casa. Ustedes están en su casa. O sea, estamos haciendo negocio desde el hogar. ¿Y qué sucede en el hogar? Hay un torbellino de distracciones. Si tienes niños, hay que cambiar el pamper, el niño sorinó. Hay que darle el biberón. Hay que atender al esposo. Hay que atender a la esposa. Hay que atender a los amigos. Hay que, o sea, hay muchas distracciones. Entonces, por eso es tan importante los paradigmas que hablamos al principio, cambiarlos. Porque si tú no has creado el nuevo paradigma empresarial, te puede pasar el día, te puede pasar la semana, te puede pasar el mes y tú perder la efectividad para que tu negocio siga creciendo. Porque en esas distracciones del diario vivir, perdiste la productividad y la efectividad como empresario. Por eso, líder que me está escuchando, si tú quieres tener verdadero resultado en este proyecto, tienes, tienes que organizarte como negocio. No puedes seguir haciendo esto si quieres resultado simplemente con la idea de hablar de for life y hablar de producto. Tienes que tener conciencia empresarial. Si tú vas a dedicarle tres horas a este negocio, es mejor tres horas bien concentrado y bien productivo que diez horas desorganizado y con un montón de ruidos mentales y no ser productivo. Porque no se trata de ser activo y poco productivo. Se trata de ser productivo con las pocas horas que le inviertas, pero que sean horas de calidad. Para eso tienes que organizarte. Tienes que buscar un lugar tranquilo, sin distracciones. Tienes que tener una agenda de trabajo ya anticipada para que las tres, cuatro horas que vas a invertir sean productivas. Ya esas tres, cuatro horas están separadas para el seguimiento, para la planificación. Me toca mañana a las doce del mediodía dar el plan de Gerardo. Después tengo un seguimiento con otra persona. Y entonces tengo la agenda programada. Hago que mi tiempo de las tres horas consecutivas, las cuatro, que voy a invertir en las cinco, sean altamente efectivas. Porque yo lo estoy organizando como empresario y esas cuatro horas son sagradas. Ahí yo no puedo tener distracciones. Yo tengo mi escritorio, tengo mi iPad, tengo mi lamparita y ahí, pum, hago mi trabajo. Porque soy un profesional, soy un empresario, soy un networker, tengo un negocio de red de distribución y trabajo en mi empresa. Esa es la persona que tiene éxito. Porque esa persona sabe tener la disciplina para determinar lo que es importante o determinante para lograr su meta. Entonces, como te dije, aquí nadie te puede sacar de negocio. Se saca uno. Aquí el cheque que vas a ganar, lo que David Lissenby va a poner ahí, el numerito que va a poner en el cheque que te envía tu cuenta bancaria, ¿Quién lo determina? Lo determinas tú. ¿Y cómo lo determinas tú? Con tus disciplinas empresariales. Porque tú sabes que esas horas son para tu empresa, no son para los amigos, no son para tu esposo, tu esposo. Esas horas son para tu empresa porque es tu forma de vida. Es con lo que tú sostienes, pagas la luz, pagas el agua, haces la compra en el súper, le das la calidad de vida que tu familia está recibiendo. Y si a través de este proyecto de negocio Dios te ha dado la bendición de que tu familia tenga una buena calidad de vida, la mejor forma de tú valorar lo que tienes es organizándote para protegerlo y cuidarlo. Pero yo no puedo entender que hay líderes que los observo que dan por sentado que las cosas se van a hacer solas. Si todo el mundo tenemos ese mismo nivel de altitud, ¿sabes lo que sucede? Que quebramos en el próximo año porque las empresas y las plataformas no se sostienen solas y más que nuestra plataforma es una plataforma de red. ¿Y de quién depende la plataforma? De nosotros. Si nosotros quebramos porque no desarrollamos la red, porque todos tenemos una actitud de brazos caídos, pues la empresa quiebra. Entonces, ¿cómo nosotros logramos tener éxito? Siendo empresarios exitosos, siendo empresarios disciplinados, estando organizados, porque todos estamos en el mismo barco y hacemos que el barco vaya en la dirección correcta. Ahí es que se diferencian los niños de las niñas y los hombres de los niños. Ahí es donde se crean los verdaderos empresarios porque tienen una conciencia de madurez empresarial para saber que cuidamos lo que tenemos porque valoramos lo que tenemos y lo protegemos. ¿Y cómo lo protegemos? Con nuestra dedicación, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, dando lo mejor de lo que tenemos. Esto no se trata de ser un genio. Esto no se trata de ser súper dotado. Es de poner lo mejor de lo que tienes. Esto no se trata de cambiar tu personalidad. Esto se trata de como tú eres, entreguen lo mejor y recibirás por una ley de la siembra y la cosecha el que entrega lo mejor, el que siembra mucho, el que cuida la cosecha, va a cosechar mucho. Esto no se trata